El 95% de homicidios de mujeres se encuentran en la impunidad según dirigentes del Centro de Derechos de Mujeres, quienes han revelado la escalofriante cifra. Sí, lo que nosotras hemos podido investigar, de lo poco que se puede investigar en este país, porque hay que decir que hay limitaciones para acceder a las estadísticas oficiales, pero que sigue esa alta tasa de impunidad en relación a las muertes violentas de mujeres o lo que también llamamos femicidios. Un 95% de esos crímenes quedan en la impunidad. Las instancias operadoras de justicia responsables de hacer las investigaciones, de darle seguimiento a muchas de estas muertes, pues no actúa o si actúan no logran establecer a los principales responsables y las motivaciones fundamentales para estos asesinatos. Mucho se dice, y a veces de manera muy superficial, muy responsablemente, que las mujeres asesinadas porque están vinculadas a actos ilícitos, a crimen organizado, a pandillas amaras, pero nosotras creemos que más allá de eso hay otras razones. Hay otras razones que deben de ser investigadas por los cuerpos especializados que tienen formación y que tienen presupuesto para hacerlo. No es posible, por ejemplo, vimos esta semana o fines de la semana pasada como dos muchachas fueron asesinadas en Tegucigalpa después de un contacto que establecieron con alguien en el Facebook. Y esos solo son ejemplos de las decenas de muertes violentas de mujeres que suceden en nuestro país. La mayoría de estas muertes son de muchachas menores de 30 años, eso hay que decir, muchas de ellas madres solteras, muchas de ellas trabajadoras, pues, o muchas trabajadoras del sector informal, pero que es una desgracia la pérdida de cualquier vida. Porque cuando de noticias se trata, Canal 6P1 con imágenes de Eduardo Mengíbar, les informa Antonio Banegas. ¡Gracias! ¡Gracias!